¿No ni a la trecolor? ¡Gracias! 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 ¡Ven a la arena! ¡Vamos! 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 ¡Los no lo han visto, eh! ¡Ey! 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 ¡Vamos a perder en ti! ¡Vamos a perder en ti ahí! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Darle otra vuelta, hostia, venga! No tienes agullos, tío. No tienes agullos, no tienes agullos, no tienes agullos. No tienes agullos, no tienes agullos, no tienes agullos. 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 ¡Mira! 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 ¡Mira!